... Gerardo, buenas noches. Un planteamiento que en el primer tiempo te funcionó, se contuvo, se retuvo Argentina, se cansó el equipo, se desgastó el equipo, ¿qué fue lo que sucedió después del minuto 60 donde parece ser que el equipo ya no tenía respuesta? Bueno, en realidad lo que creo es que en el minuto 60 o por ahí fue el gol de Argentina. Teníamos pensado que el desgaste de los dos delanteros iba a ser muy grande y que lo íbamos a tener que cambiar. Lo habíamos entrenado de esa manera. Teníamos decidido el cambio de Vega. Chucky me pidió el cambio justo antes del gol de Argentina. Y ahí reacomodamos y volvimos a nuestro esquema habitual, sacando un futbolista de la línea de cinco. Pero creo que fallamos en alguna cosa muy chiquita en el primer gol, como por ejemplo quedar los tres volantes del mismo sector de donde Argentina estaba atacando y cuando nos dieron la vuelta justo tomó la pelota Messi. Bueno, un poco lo que yo decía ayer, cinco minutos te hace daño, bueno, 30 segundos te hace daño. El primer gol, el señor del cuarto. Hola Tata, Germán Carrara para Golavip. ¿Cuán convencidos quedaron después de este resultado que se puede dar la clasificación? Bueno, mientras uno tenga posibilidad siempre hay que intentarlo. Y de la misma manera que Arabia tiene necesidad de ganar el partido, nosotros también tenemos la misma necesidad. Arabia necesita meter goles, nosotros necesitamos meter goles. creo que en la vida y en este caso los futbolistas los que competimos permanentemente estamos acostumbrados a levantarnos y a ir por otra oportunidad, sobre todo cuando cuando la tenemos. Es difícil, sí, seguramente difícil. El segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Buenos días, señor presidente en la tercera roja. En la tercera roja. Profesor Martino, buenas noches. Omar Villarreal de TV Azteca. ¿Cómo levantar el ánimo? Porque tal parece que la situación es complicada en el grupo, ¿no? Cerrar la segunda fecha en la cuarta posición me imagino que no es lo que a usted le hubiera gustado ni al plantel. ¿Cómo levantarse de ese tema en tan poco tiempo? Muchas gracias. Bueno, de la misma manera que estoy diciendo, cuando un equipo todavía tiene chances difíciles, obviamente sabemos que son chances difíciles porque además necesitamos que del otro lado haya un ganador y si es por varios goles mejor, eso nos ayudaría aún más, pero ninguna duda que después de lo que vi hoy durante una hora de partido, yo diría de los 90 minutos, no de una hora, de la dignidad con la que fueron enfrentar a un rival candidato, indudablemente que no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer y lo vamos a intentar hasta gastar todo lo que tengamos. Vamos a una pregunta a la izquierda, señor. Profe, Rodolfo Landeros de Fox Sports, con respecto a lo de Andrés Guardado, por lo que le entrega en la cancha al momento que sale y que entra Guti, ¿qué tanto le cambió a usted por las condiciones de Eric en el terreno de juego y la situación de Andrés? ¿Cómo se encuentra? Andrés tuvo una lesión muscular y la verdad que en los 6-7 minutos que jugó del primer tiempo más los 15 del segundo hasta antes del gol de Argentina nosotros seguíamos jugando con la misma solvencia. Si no me equivoco, Argentina no tuvo oportunidades de gol claras y las dos situaciones de gol vienen de estupendos remates de afuera del área. Así que no creo que eso haya tenido alguna incidencia. Obviamente, perder al capitán del equipo con todo lo que él significa para el resto de los compañeros y en el primer tiempo es importante. Además, estaba jugando un buen partido pero creo que estamos vinimos 26 y están todos en condiciones de jugar y creo que Guti que ya lo había entrenado además lo hizo bien. y también antes de ver antes de ver las preguntas aquí, hay una pregunta en el estadio virtual en el iPad no encontramos que esta era la mejor manera para poder neutralizar a argentina y para poder salir al espacio y pusimos dos delanteros por dentro rápido justamente porque tenemos muchos delanteros por centro delantero con características del centro delantero pero a nosotros nos interesaba mucho ir al espacio, por eso pusimos extremos los dos juntos por dentro los cambios estaban estipulados de la misma manera, de alguna forma era cortar en la zona de mitad de cancha y salir rápido al espacio, probablemente no lo hayamos podido conseguir de la forma esperada la parte del ataque pero en algunos casos creo que hemos fallado a veces en el pase final ahora estoy recordando una jugada que corta Vega en el inicio del segundo tiempo antes del gol argentina que le queda la pelota atrás a Lozano cuando lo habilita si lo habilita el espacio se va cara a cara con el arquero, me parece que eso era lo que intentábamos hacer y me parece que eso es lo que claramente se vio y lo que pudimos hacer independientemente de lo que sucedió después del gol Ok, la siguiente pregunta va a alguien en el segundo lugar en el cuarto lugar Buenas noches, profesor Martino, Eduardo López del diario Han sido cinco tiros a gol en toda la Copa del Mundo, el equipo no ha notado en la Copa del Mundo ¿Qué diagnóstico ofrece de esta falta de gol del equipo que usted dirige y por qué sucede? ¿Qué diagnóstico hace a bote pronto de la falta de gol que tiene el equipo? Bueno, a ver si debería hablar del partido con Polonia encuentro falta de precisión en los últimos 20 o 25 metros Si hablo del partido de hoy, no esperábamos tener tantas situaciones de gol sino encontrar dos o tres opciones, como dije, yendo al espacio e indudablemente alguna que otra opción con la pelota parada que creo que algo de eso sucedió en el primer tiempo Si el equipo perdió volumen de juego, no Lo que sí creo que el equipo perdió es consistencia de cara al gol o de inconsistencia a la hora de sostener y de poder jugar y poner mucha gente en el área rival respecto a lo que hemos hecho en otro momento No me pareció en el primer tiempo con Polonia de ninguna manera Sí lo vi un poco más en el segundo tiempo con Polonia y en el partido de hoy Muchas gracias Adrián Desparzo Teo de TUDN ¿Cómo encarar el partido tácticamente contra Arabia? Precisamente con esta pregunta de que no llega mucho México ¿Habrá que arriesgar un poquito más? ¿Habrá que cambiar el sistema? Y si me lo permite, ¿qué pasa con Edson Álvarez? ¿Fue una decisión táctica o hay algunas molestias musculares? ¿Algún tipo de lesión con Edson Álvarez? La decisión, el cambio táctico lo viste hoy ¿O no? ¿Sobre el cambio con Argentina? ¿No hubo cambio táctico hoy? No, sí, pero ¿cómo encarar el compromiso contra Arabia? Como te dije, mientras tengamos opciones los vamos a seguir intentando El cambio táctico no nos faltó Justamente hoy jugamos de una manera diferente a otros partidos Y encontraremos la mejor forma de enfrentar el partido con Arabia Porque sabemos que necesitamos hacer por lo menos tres goles Edson, nada, entendí que este era el equipo que tenía que empezar Ok, dos más preguntas El señor de la tercera ruta Puedes levantar tu mano Tino, buenas noches Miguel Salec, Brasil, Agencia Fútbol Interior Para un partido que México tuvo una postura muy defensiva ¿Qué se faltó por Messi tener mucho espacio en el terzo final del campo? ¿Tuvo mucho espacio? Sí Bueno, no lo vi tan así Debería contestarle algo que no vi Creo que no lo tuvo, sí lo tuvo en la jugada de gol Como le expliqué, nosotros cometimos un error que tuvo que ver con Juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina Y cuando no pudimos abortar esa salida y el rival nos dio la vuelta Encontraron a Messi solo y hizo el gol de media distancia Pero no encontré que en el partido haya encontrado muchos espacios y como decís vos en el último tercio Pero también entiendo que los goles de Argentina un poco pueden cambiar la mirada de lo que ha sucedido a lo largo de los 90 minutos Eso normalmente pasa porque ustedes normalmente analizan resultados Y la última pregunta Yo creo que desde acá de una conferencia de prensa le voy a contestar una pregunta Le voy a decir a la gente el entusiasmo que tiene que tener Es decir, esto es lo mismo que venimos viviendo hace un año y medio Es decir, ¿cuál es la postura que tiene la gente? La que tiene de acuerdo a lo que ustedes le dicen y lo que ustedes le cuentan Ustedes tienen que contarle lo que vieron esta noche De acuerdo a la mirada que ustedes tienen Si ustedes tienen una mirada de 60 minutos o de 30 minutos Si le cuentan 30 minutos la gente va a seguir enojada Si le cuentan 60 probablemente no tanto Muchas gracias, profesor Y buena suerte en el próximo match Veremos volver brevemente con la continuación de la conferencia de la prensa De la coach de Argentina y del jugador del match ¡Gracias!